Los edificios son íconos y un referente del comercio internacional, pero la Asociación de Centros de Comercio Mundial es mucho más. Es un ecosistema del comercio mundial, una red de miembros a nivel global altamente relacionados que se apoyan mutuamente. El Centro de Comercio Mundial es el mundo de la creación de la creación internacional. El Centro de Comercio Mundial promueve el crecimiento económico local y aumenta el crecimiento y aumenta el comercio internacional y la inversión para su ciudad, altamente reconocido y de clase mundial que aloja tanto a las personas de negocios como a los servicios de comercio internacional, brindando apoyo estratégico a miembros corporativos, inquilinos y negocios locales para ampliar e impulsar los objetivos comerciales internacionales. Interactuando bajo la marca del WTCA, estos centros ofrecen un valor único a una base global de miembros. Interactuando en el mercado de Comercio Mundial es la razón por la que nos atrae grandes empresas de Comercio Mundial. Comercio Mundial, comunidades están interesados en ayudarles a encontrar un lugar de A1 donde los desarrolladores quieren estar. Esto te ayuda a encontrar a tener un mejor rendimiento de un mejor rendimiento que hay en cualquier ciudadano. El Alchemist de Comercio Mundial es de 98%, una de las más altas en Taipei. Esto es una de las mejores inversiones que hemos hecho. En un mercado creado, real estate-wise, como Panamá, hay tantas ofertas. Estás mirando a una tasa de 60 a 70% de ocupación, mientras que el WTCA de Panamá tiene más de 90% de ocupación. Casi medio siglo después de que el WTCA de Nueva York creara una comunidad física de comercio mundial, la asociación ha crecido hasta incluir a más de 300 miembros en casi 100 países. Un mercado global. Te encontrarás pocas organizaciones en el mundo hoy en día que están conectadas de dos formas. reconocimiento mundial, experiencia local, los miembros del WTCA tienen acceso a cientos de miles de miembros de negocios pertinentes de todo el mundo. Una ciudad tiene un WTCA exclusivo, cada uno estructurado de manera única para satisfacer las necesidades de sus miembros a través de servicios de comercio internacional perfeccionados localmente. Es decir, I can help you, you help me, we help each other. So that's access. We have so many different concrete examples of our business people saying, hey thank you, you've connected me with the right business. Because of your connections with the WTC, we went directly there and they arranged the meetings. Esta es la WTCA, facilitando la conexión. Aprovechando la inversión, creando una oportunidad de negocio poderosa, ofreciendo resultados probados. ¡Gracias! ¡Gracias!